Yo siento que ni siquiera están contentos y nada, como que están obligados a hacer este video, ¿qué crees? Bueno chicos, voy a dejar esto aquí y pues vamos a jugar Vayan todos y nos escondemos para que no duden, no suspechen que hay gente aquí aún, ¿ok? Creo que ya cerraron, ¿ya cerraron? Chicos, chicos, hay que apagar la luz Bueno, los veo ya dentro de un rato cuando ya se salgan todos, tenemos un ayudante, ¿ok? Bye Hola Susy Lovers, ¿cómo están? Espero que estén súper pero súper bien Es primera vez que estás en este canal, yo me llamo Susy Movis y bienvenido a hacer un nuevo video Estoy con cobijas, no me atletiquen, ¿ok? Voy a entrar a un local, se escucha tan divertido ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Oigan, o sea, estoy muy nerviosa porque pues yo cité aquí a mis amigos, pues por primera vez tengo amigos Y pues quiero hacer algo súper, súper increíble con ellos para que se digan, wow, qué increíble la vida tengo, ¿eh? Susy es muy buena, entonces los invité a un parque de trampolines, aquí están ¡Hola! De alguna manera como me pese a hacer un parque de trampolines Si nada, como que están obligados a hacer este video, ¿ok? ¿Qué? ¿Qué? Esto es donde lo van a ver ¿Qué fue? Preséntese cada uno en este video Hola, me llamo Luis Arturo, alias Romeo Me llaman Romeo Ok, y no, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? Ah, ¿qué? Es diferente al video anterior Es diferente al video anterior Parece que te pusieron cloro en el cabello y como es así, mijo, así que no te apreses Lo dice la que sabermitó Pepto Bismol en el pelo Stop, yo soy... Ok, Lisa Yo soy Lisa, mucho gusto Estamos viendo aquí, venir a ver Mario Bros Pues es que le interesa a Mario Bros Y a todo el mundo la vi Todo el mundo la vi ¿Qué? 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 Tengo un plan super diferente cool de amigos Guay, guay Les va a encantar, pero yo no puedo cantar ¿Pero cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? O sea, ¿cómo se hace pichatada? ¿En dónde? ¿Tres cobijas? Pues son mil, sos traigo cobijas por lo mismo A ver, a las 3 horas, ¿no? ¿Qué? Yo no pedí permiso, nunca Sí Bueno, permiso, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Perdón ¿Perdón? ¿Sabes que estamos allá de la recepción? ¿Y tú sabes que esto cierra a las 9 de la noche? ¿Esto es legal? ¿Dios que nos podemos esconder y podemos estar luego de aquí a las 9 de la noche? ¿Sabes que soy mayor de nadie, puede ir a la cárcel? No, nosotros nada Eh, adultos, ajá Vamos a trabajar Eso Bueno, ya vamos No, queda una linda noche aquí Pero no le digan a nadie Están publicándolo, sean buenos Sí, de la cárcel, sí Bueno, aquí Susi va a... Bueno, ya vieron, Susi va, no sé a dónde va Espera, corre muy rápido Bueno, aquí podemos comprobar su sana desorden una vez más Vamos a hacer una pijamada, nadie puede saber, ¿ok? Por el bien de nuestra amistad ¿Y no se la roban? No, ¿qué se van a robar? Que lo robe y le voy a dar una patada en su tracero ¿Es en serio que nos vamos a esconder? ¡Juguemos! ¡Ay, no estaba grabando! Le valió Sí, ya vi ¡Ya vi! ¡Vamos! Me siento un niño otra vez ¡Uy, pelota! ¿Sabes qué significa? Yo quiero decir algo en este video ¡Escúchenme! No le pueden... No pueden pegarle a alguien con lentes No, no me tires nada No, no me tires nada Tengo lentes Chicos, mis lentes están flojos Miren, no aguantan nada No No No, no No, no No, para que me pegues No, no, no No No, en serio, ¿dónde se me...? ¿Dónde se te dañe, boys? Mendes, te juro No No Aprovechando, en fin Se están burlando de mí No, 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 mis lentes Me vale que te caigas, pero mis lentes ¿Con qué estos están en...? ¿Vos estás conociendo de Dios? Me estás diciendo de la chica del Antecristo ¡No borroso! ¡No borroso! ¡Vale, se me engarró! Oigan, ¿no ven como que Luis está muy entretenido y no nos trae? ¿Qué? ¿No le prestan atención en casa, por favor? Ay, tomámela Mira esta narración de Nacional Geográfica ¿Cómo apreciaron Luis? Es muy natural Como pueden ver, este es un movimiento que usa para panel Sea bienvenidos a Frank en la Jumila Ya no quiero tener amigos, ya ¡Ya no los quiero! ¡Ya no los quiero! ¡Nada! No sé cómo es lentes Ah, ¿qué te gusta? Por favor Mira tanto así Doña ¿Doña? ¿Qué? ¿Doña qué? ¿Perdón? ¿Qué? Atreve Doña ¡Mi nariz! ¡Me murió! Mi nariz está mal desde que me tiraron una pelota de basquetbol en tercer grado ¿Qué, Lenny? Yo juro que los intenté, deben estar agradecidos ¿No nos obligaste a quedarnos? Exacto Bueno, lo está pasando muy bien, así que no te estoy obligando a todo Eso fue un día yo Tengo muy hambre ¿Puedo comer comida? Pues cómprate tu viejo con la comida, mijo, porque aún no está abierto Me aguantas ¿Cómo que no está abierto? Sí está abierto Por eso está bien, ahí está la caja, usa tu tarjetita y compras Dos likes y me robó unas palomitas Oye, como que antes no tenían ganas de quedarse, ahora sí tienen las altas ganas Es comida, ¿verdad? Exacto Ay, pero estás... ¿Qué te pasó? Necesito agua, respiración, me estoy muriendo Mira, yo no tengo la culpa de nada, ¿ok? O sea, ya tú resuélvete, yo te invité No quieres hacer eso porque yo soy el sobrino del bicho Mi tío es el bicho, por si no sabías O sea, está de aquí Sí, el bicho Ay, ya Sí Muy bien, chicos, voy a dejar esto aquí y pues vamos a jugar Oigan todos y nos escogamos para que no duden Bueno, no sospechen que hay gente aquí aún, ¿ok? Entonces, pues vamos a llegar aquí y vamos a jugar como si nada pasa Chicos, vengan No hay que crear sospechas de lo que está pasando O sea, hay que jugar como si... Cállate que no ¡Ah, ya! ¡Cállate! Que nadie pasa, hay que disimular, vamos a jugar Hay que jugar quemados Pero luego, yo les digo ya y hay que escondernos, ¿ok? Vamos a jugar y ahora volvemos He vuelto... He vuelto a caer ¿Por el mercado? ¡Ah, qué su... ¿Qué quieres escondernos? ¡Ah, que nos esconden! ¡Ah, sí! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Métale nitro, hija! ¡Nos van a descubrir! ¡No vamos a esconder en el mismo lugar todo! ¡Ay, entonces eso sí que chiste! ¡Hola, amigo! ¡Hola! Nos vamos a esconder y nos vamos a quedar aquí hasta las 3 de la mañana ¡No! ¡Ayuda, Manu! ¡No! ¡Ayuda, Lina! ¡Que me caes bien! ¡No! ¡No! ¡Ya yo entré! ¡Ya yo entré! ¡No! 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 ¡No sé por qué hago esto! ¡Ay, atrás me están viendo sospechoso! ¡No podemos crear sospechas aquí, chicos! A mí nunca me van a encontrar porque yo estoy chiquito y le tengo que ganar el lugar. Ahí está Luis. No sé qué está pasando aquí. ¿Dónde piensas que me voy a esconder? ¡Ahí arriba! A mí, de mi sitio, no me van a mover. Yo creo que me escondo bien aquí. ¿Saben qué? Les voy a dar un tip. Si se quieren esconder en el lugar, o sea, si no quieren que los vean, se tienen que esconder donde los tape, como esto. O sea, el único problema que podríamos tener es que nos vean de este lado. ¡Ven! ¡Esperate! ¡Ay, hostia! ¡Ah! ¡Este es un lugar perfecto! ¡Excelente! Ahora falta ver cómo Chihuahuas me subo. Ya están dando indicaciones para que cierren el lugar. Entonces, nosotros ya estamos aquí, escondidos. Bueno, yo estoy escondido. Mira, ellos están esperando como que al guardia o no sé qué para salirse. Quiero que van. Ellos están esperando. Lo que me va a dar miedo es que van a apagar las luces, porque apagan las luces. Me da miedo. ¡Ay, qué miedo! Yo me voy. En serio, eso me da miedo. Nunca me oí. Agitado tanto en mi vida. Tengo miedo, no sé si lo que estoy haciendo está bien. Bueno, no está bien. Pero yo quería hacer una experiencia inolvidable con mis amigos, ¿sabes? De hacer una pijamada aquí. O sea, ¿qué amiga más creativa? ¿No crean? Y en su sano juicio se le ocurre hacer una pijamada aquí. Yo creo que nadie. Yo creo que soy la mejor amiga de todas. ¿No piensan eso? ¡Cáctúrate! Oigan, yo creo que van a cerrar. Yo creo que van a cerrar. ¡Ya se están yendo! ¡Luis! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Las están apagando como por zonas. ¡Oh, qué perro se ve! Se vinculan. La... La... El led. Voy a esconderme acá. ¡Amén! Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Ay, no me iba a ocultar donde dijo el niño. Creo que ya cerraron. ¡Ya cerraron! Chicos, chicos, hay que apagar la luz. Bueno, los veo ya dentro de un rato cuando ya salgan todos. Tenemos un ayudante. Ok, bye. Amigos, se nos ocurrió la grandiosa idea de venirnos aquí a los brincolines casualmente. Yo voy a agarrar esto para dormir. Estoy inmenso, estoy inmenso, estoy inmenso. Creo que he servido. Tal vez. A él le dijeron que todo con discreción está haciendo ruido. No, es que, a ver, también hay que hacer ruido. Tampoco hay que ser así de fiesta. Si nos cachan, pues nos cachan. ¿Y a qué hora vienen por mí? Tengo hambre. ¿Qué? Oye, ya cerraron todo. Ya me di cuenta que hacemos ahora. No tengo señal de que ni siquiera sé que habrá esto. Yo creo que son como las 10 de la noche, yo no sé. ¿Por qué me persigue la desgracia? ¿Cuánto tiempo habrá pasado allá? Es que pasó como una hora para escondernos. Todos los niños. O sea, que yo sepa, ya no hay ninguno. Hay que buscar a Luis y al otro Luis, porque son dos Luises. Vamos a buscar a Luis. Corramos. Pero es ninja. No sé dónde están. Y me da miedo buscarlos porque nos pueden asustar. Ay, no, qué miedo. Ya no quiero buscarlos. Que ellos se queden aquí. Ay, ya bien. No. Isa, me estoy... Estoy haciendo pisos frente al valor sucio y hay que subir a buscarlos. Las espantamos. Las espantamos. Sí. Sí, 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 sí. Pero... Hay que llegar corriendo. Ay, fue el otro Luis. ¡Ay! ¡Pude morir! ¡Casi me mata! ¿Por qué los callas y no hay nadie? Ya se fueron todos. Llego para los guardias ahora, ¿qué? Hay que hacer un plan, ¿ok? ¿Qué pasa si llega alguien y de repente dice, yo los he hecho? Corremos y nos escondemos otra vez. Eso puede ser una opción. Pensar correcto es lo que hay. Bienvenidos a mi casa. La casa de los orígenes. ¿Por qué? Si ustedes no quieren venir a nuestros planes, ustedes quédense. Mujeres y hombres. ¿Qué? Tengo hambre. ¿Ya cerraron? Tampoco vamos a dar comida sin el permiso de aquí. ¡Págalas! La que se quedó encerrada en un lugar prohibido. ¿Te has pensado en tu cabeza que esto lo van a abrir mañana hasta las 11 de la mañana? O sea, ¿cómo nos vamos a escapar sin que se den cuenta? Y que suene la alerta de aquí, del centro comercial. Ustedes como que son muy salteras. O sea, ya no piensen más en eso. Diviértanse. La vida es una. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Pues nos vamos a comer. Sí, la vida es una. La vida en la cárcel. La vida es una. Hay que disfrutarla. Acompáñenme. Seamos chicos cool. ¿Quién en su vida ha hecho esto? Nadie. No sé, pero pues personas extrañas como nosotros sí lo hacemos. Ok, gente. Vimos que lo único que dejaron prendido fue ahí el área de los snacks. O sea, que agarré comida, ¿no? Comida. Esa cara. Ya me siento mal haciendo. ¡Que no! Uy, como que ya. Como que tú anteriormente has hecho esto. A ver, entren, entren. No, se pide por ahí y yo les cobro. ¡Ay, sí! ¿Quieres, quieres sentirte de la cajera? Entiendes que estamos haciendo algo malo, ¿verdad? Ponca dijo, goce. Ponca dijo, gócelo. No se excedan. ¡Ay, hot dogs! Palomitas y ya. Ajá. Te quitas lo divertido de la vida. Estoy como una mamá. Te vi corrigiéndolo. Solamente las palomitas. Nada más. A mí así sigue siendo algo malo. No merez nada, mejor. Ya. Este, Luis, es el ejemplo que tú tienes que seguir. Este, Luis, si tú sirves las palomitas. Este, Luis, si me hace caso. Tú no. Yo me voy a servir palomitas. Con permiso. Ay, hay gomitas, caray. Me siento rebelde porque no hay nadie aquí. Ya digo, a ver, vamos a jugar. Bueno, comemos y vamos a jugar. Soy basquetbolista desde mis 11 años. Uy, el tamaño lo dice tú. Y soy campeón. Muchísimas gracias. Doy clases los jueves. No cobro mucho. Uy. ¡Ah! Oye, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo que hacen aquí? Vimos que se están escondiendo. Y nosotros también queríamos jugar. Vamos dando un mal ejemplo. ¿Qué problema me metió? ¿Sus mamás saben que están ahí? No, por eso no. Eso me acaba de doler a 20 años de cáncer. ¿Quién está en silencio? ¿Cómo sus mamás no saben que están aquí? Nos iban a regañar. Y nos queríamos jugar con ustedes para que no los regañaran. Entonces quisimos venir. Chicos, llamen a su mamá y vuelven a casa porque... ¡Vamos a la cárcel! ¡No! En mi opinión profesional, es tiempo para pánico. ¿Qué ocurre? Yo no me voy a hacer responsable. ¿Por qué? Yo no. ¡Corre! ¡Corre! Espérate. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Alguien escuchó la grandiosa idea de la niña que... No pasa nada. ¿Qué escondemos? Llamando a las 3 de la mañana. Me van a decir que no lo están pasando chido. Oye, ¿podemos hacer 24 horas en la cárcel? ¡Ay, ya! Mira, lo importante es que aquí nadie se va a dar cuenta. Por ahora. Y cuando salgamos... ¿Y mañana qué? Cuando abra. Esto se va a poner feo. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Qué monstruo! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Qué monstruo! ¡Está ahí! ¿Quién? Creo que está ahí. Espero hayas traído entre esas cosas una pijama para mí. Una pijama para Luis. Una pijama para Lisa. ¿Consideraste, verdad? No le voy a dar pijama a un chico con la boca como un pitufo. ¡Pasa! ¡Pero alto! Esto es una pausa publicitaria. Este video es gracias a Opa. Bait de coche. Es un increíble parque de trampolines. Súper hipermente. ¡Wow! Hay demasiadas cosas. Entre trampolines, trampolines y más trampolines. Y también hay muchos y muchos juegos que en serio te vas a divertir completamente. Es totalmente recomendable que vayan. Así que, pues, que esperen. Vayan y disfruten. Yo aquí me la pasé con mis amigos. Y, pues, los de Opa no saben que nos quedamos allá hasta las 3 de la mañana. Pero no le digan, ¿ok? Les voy a dejar las redes sociales en la descripción. Y aquí en la pantalla están aparecidas todas sus redes. Para que vayan a seguirnos ya. ¡Muchas gracias, Opa! Te queremos. Ahora sí, continuamos con el video. Ojalá que no nos cachen. Bueno, a dormir, chicos. Buenas noches. Espero verlos pronto. ¡Listo! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡No! ¡A ver! Yo iba a promocionar sus redes sociales, pero si no quieren... ¡Me tientas! ¡Me tientas! A ver, aquí están las redes sociales de todos. Y aquí están los saludos de la semana. Y bueno, chicos, compartan este video con todos sus amigos. Y me encantó estar aquí. A los tres ahora me espero que nadie nos cae. ¡Está perdido! ¡No! 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 Mi mamá me dejó e intenté salir y no pude. ¡No! ¡No! ¡Esperen! ¡Ay, no! ¡Ya no voy a correr! ¡Ya se dieron cuenta que estamos aquí! ¡Denle like a seguida, por favor! ¡Ay, caramba!